Es una cara que se toca con tu guitarra Estoy sentado en la arena Me ha dibujado David Desgastado al pensamiento Por las calles de Madrid Luz en alas de gaviotas Que deja ver su figura Perfil feliz de mi retina Como un pas de ardientes caderas Madrid tiene una pena No tiene playa ni arena Echa de menos el mar Y yo te echo de menos nena Madrid tiene una pena No tiene playa ni arena Echa de menos el mar Y yo te echo de menos nena El tiempo es solo espacio Del que no puedo escapar Solo me queda el verano Y esta playa sin mar Se derrite el reloj del tiempo Tus ojos no están en él Agua y arena no son Lo que parece que un cuadro de Dalí Madrid tiene una pena No tiene playa ni arena Echa de menos el mar Y yo te echo de menos nena Madrid tiene una pena No tiene playa ni arena No tiene playa ni arena No tiene playa ni arena Echa de menos el mar Y yo te echo de menos nena Madrid tiene una pena No tiene playa ni arena Y yo te echo de menos nena Y yo te echo de menos nena Y yo te echo de menos nena Madrid tiene una pena No tiene playa ni arena Echa de menos el mar Y yo te echo de menos nena Madrid tiene una pena No tiene playa ni arena Echa de menos el mar Y yo te echo de menos nena